En estudio principal, me acompaña la abogada Ana Cardona, ella es directora de los juzgados de familia aquí en la capital de la república y está denunciando persecución por parte del Poder Judicial. Abogada, buenos días. Buenos días al auditorio y televidente de HCH. Sí, he sido víctima constante por varios meses de una persecución en el Poder Judicial, que aclaro que no estoy responsabilizando a la presidenta del Poder Judicial, sino a otras autoridades que están realizando actos de persecución. El día 20 del año en curso, como es de conocimiento público, porque se publicó en varias noticias, yo fui citada por la DPI en vista de una denuncia que me interpuso la abogada de Cire Flores y fui citada a las 10 de la mañana. Ese mismo día coincidía con una participación que tenía en la escuela judicial, en la cual se me solicitó para que yo fuera conferencista de esa capacitación. Yo hice saber esta situación a la directora de la escuela judicial y mandé a alguien a cubrirme en la primera jornada en mi participación. Posterior a esto, se me informa cuando ya estaba en la ciudad de Comayagua, que era donde me tocaba cubrir el evento, y llegué a la hora indicada por mi persona que iba a llegar. Se me hace saber que se constituyeron dos supervisoras de tribunal verificando específicamente si yo estaba presente en el juzgado, en las instalaciones del juzgado de familia, que es el juzgado que yo coordino. Y ese día yo había dejado permiso firmado por mis superiores inmediatos, que son los que tengo que informar que yo estoy fuera de las instalaciones del juzgado, adjuntando las solicitudes que me hizo la escuela judicial de comparecer a esta capacitación. Y se fue también a constatar a la corte de apelaciones si yo había dejado el permiso firmado, y efectivamente así es, porque yo no puedo dar un pie en falso ante tanta persecución, entonces me cubro de cualquier situación que pueda sucederme a futuro. Abogada, entonces quiere decir que la supervisión general del Poder Judicial está siendo utilizada como una herramienta de persecución. Sí, lo digo contundentemente y de manera afirmativa que así es. Se mandó a una supervisora de tribunales, no le bastó solamente venir al juzgado, a las instalaciones de la policía en Comayagua, donde se estaba cubriendo el evento de la escuela judicial, que estuviera afuera de la puerta, constatando que yo estaba dando la capacitación de forma humillante, y de una manera que causó sorpresa a las personas que estaban en el evento, porque ni siquiera sabían de qué se trataba, y después fueron a constatar, a pedir el listado del ingreso y acceso que yo hice en las instalaciones de la policía, que son situaciones que causan perjuicio a cualquier persona, porque ya es una situación que me ha traído problemas, inclusive hasta en la salud, se me ha instalado una cámara que ustedes la pueden constatar cuando salgan de este despacho para estar vigilando mi acceso y salida de esta oficina del Poder Judicial. Muchas gracias, la abogada Ana Cardona, coordinadora de los juzgados de familia aquí en la capital, con el apoyo en cámaras de Javier López, regreso con ustedes.